Dante Rossi, uno de los tres candidatos en estas internas primarias abiertas y obligatorias por la Unión Cívica Radical. Bueno, con miras a estas próximas elecciones, ¿cómo están las cosas? Bien, bien, estamos recorriendo la provincia, estamos visitando a los amigos de toda la provincia, tratando de hacer un esfuerzo por renovar la Unión Cívica Radical. Nosotros pensamos que un partido que tiene 122 años necesita mostrar caras nuevas, mostrar una generación con fuerza y con ganas de hacerse cargo de los problemas de Córdoba, y eso es lo que estamos planteando. Tenemos un respeto por todos los otros candidatos a diputados, pero pensamos que es la hora de renovar las estructuras partidarias y que sería un buen dato para la política de Córdoba si se renovara la Unión Cívica Radical. Eso es lo que pide la ciudadanía en general para todos los partidos, ¿no? Ahora parece que hacia adentro de los partidos no es tan fácil la renovación, ¿no? Quienes están de hace algunos años parece que no quieren dejar su trayectoria, digamos. Los espacios se ganan peleando, siempre decimos eso lamentablemente, pero bueno, nosotros estamos en una discusión por ideas, por proyectos, creemos que la lista nuestra encarna la renovación del partido, que sería un buen dato, como le decía recién, que la lista nuestra encabeza esa renovación, y estamos también planteando cosas que tienen que ver con un radicalismo más progresista, más social, más de contenido social, más preocupado por las necesidades de los que menos tienen en la Argentina, y esas son las cosas que estamos planteando. El gobierno nacional es un gobierno autoritario, la verdad que lo que nosotros nos jugamos en la elección de octubre es ponerle un límite a ese gobierno, no puede ser que la presidenta socave la democracia tratando de someter a los jueces, al poder político, tratando a la gente que opina distinto como si fuera enemigo y no un adversario en la democracia, creyendo que hay una verdad única, que es la que ella piensa y expresa, y que todos los otros estamos equivocados. Bueno, la democracia implica diálogo, búsqueda de acuerdos, consenso, y todas estas cosas, por supuesto, nos parecen muy mal. Sí, bueno, hola a todos, ante todo, mi nombre es Julia Arballo, soy candidata también a diputada nacional, acompañando, por supuesto, a Dante, soy la candidata más joven y también representando al sur de Córdoba, ya que soy de la Carlota, bueno, contarles que es un gran honor acompañarlo, porque justamente como lo dice Dante, no solamente se aboga con palabras bonitas la renovación, sino que se busca la inclusión y la renovación que este partido centenario necesita, es una gran apuesta a jóvenes que ha hecho Dante y todo el equipo, es también una apuesta al género femenino que muchas veces queda postergado en la política, así que cómo no acompañarlo, es un gran desafío, es un gran honor y es una gran responsabilidad también. La gente, la sociedad toda, como bien lo mencionabas anteriormente, pide una renovación y pide un cambio, y que el hecho de apostar a caras nuevas lleva justamente a convocar gente nueva, a que por ahí militantes vuelvan a su seno partidario y volver a apostar a un radicalismo fuerte.